Con el apoyo técnico y financiero de los Estados Unidos, el gobierno de Guatemala impulsará una plataforma para facilitar el comercio entre ambos países, según lo dio a conocer hoy el viceministro de Integración y Comercio Exterior, Julio Dojorty. El gobierno de Guatemala y de los Estados Unidos trabajan de forma conjunta para facilitar las importaciones y exportaciones y para ello se espera crear una plataforma interinstitucional que dinamice los trámites, explicó el funcionario luego del encuentro entre el mandatario Jimmy Morales y el subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas del exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Ted McKinney, en la cual se platicó prácticamente de lo que representa facilitación de comercio. Como dijo el señor ministro de Agricultura, pues nosotros reforzamos en todos los aspectos que necesita Guatemala para poder llevar todos estos productos, como mencionó Don Berris, aguacate, carne a los Estados Unidos, que se nos facilite el ingreso para allá, para que haya un trato de ambas vías y vemos con puntualizar en un tema que nos pidió en lo que es facilitación de comercio, que es la creación de una plataforma que va a ser interinstitucional entre los ministerios para poder facilitar los trámites, en los cuales también ofrecieron ellos darnos apoyo técnico y financiero para poder crearla y poder facilitarla a todos los comerciantes de nuestro país, todos los trámites que se necesitan para poder exportar e importar al país. El diplomático, quien participó toda la semana en diversas actividades con sectores empresariales y funcionarios públicos guatemaltecos, entregó un informe al presidente Morales donde se detallan los compromisos de ambos países, entre ellos la creación de la nueva plataforma. Por su lado, el portavoz presidencial, James Heyman, calificó la visita de McKay como productiva, ya que con ello se busca la inversión en el país y así combatir la migración con la generación de fuentes de trabajo en Guatemala. También se conversó sobre los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo la inclusión, el respeto, el manejo de las fuentes de agua, que son parte del compromiso 2030, que en Guatemala está sostenido mediante el programa CATUN 2032. Finalmente se conversó sobre la cooperación mutua con AID y la certificación que Guatemala necesita para poder recibir las inversiones de parte de AID para el Plan de la Alianza para la Prosperidad.